Me quedo con Danco, no hay ninguna duda. Esta jugada es para... Se va. Amarilla y Roja. Incluso era para Roja directa porque se olvidó totalmente de la pelota de Jair Torrico y fue a meterle el codazo en la cara a Guzmán. Se queda entonces con 10 Aurora. Expulsado Jair Torrico para recibir a Blooming. Aurora no tendrá ni a Jair Torrico por esta expulsión y tampoco a Serginho por acumulación de Amarillas. Fue directamente a impactar. Me extraña, ¿no? Jair. Se olvidó de la pelota de esa acción Torrico. No llega a golpear de pleno con el codo. Sí acciona el codo para lastimar al adversario. Pero sea pecho o sea cara se juzga la actitud. Y entonces Jair Torrico fuera de la cancha. Y ahí junto con Pérez están observando el partido desde el ingreso al túnel. La misma ubicación en la que está Luis Galarza, el asistente técnico del señor Rodrigo Venegas en Oriente Petrolero. Tigo Sports.